Arriba Quiero ver las palmas Llevar, arriba, arriba Para todos mis amigos Los elegiam del Padre Con cariño Sí Ey 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 En todo el cariño Para mi amigo con precios ¡Ales sí! Ales sí ¡Ay! Sé que no quieres que diga Y no diga a nadie mucho Me gusta que ya te quiero Porque no te sientes segura No te sientes segura De lo que te llevas en el corazón Si es amor del muerto Yo te pregunto si los Todos esos que nos vimos Con tanta pasión eran verdaderos Y las caricias que nos dimos Ha nacido el amor cuando tú Me jurabas amor sincero ¿Dónde quedó lo que nunca vivimos? ¿Dónde quedó con tanta pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedó lo que nunca vivimos? ¿Dónde quedó lo que nunca vivimos? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿Dónde quedó tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿O qué tan solo una ilusión? ¿Dónde quedó tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿O qué tan solo una ilusión? ¿O qué tan solo una ilusión? ¿Lo que ya vivimos? Borrachito y sin frontera Siempre, siempre seré ¡Arriba! ¡Cómo! Levantando los vasos, arriba todos, ¿sabés? Los que están festejando el día del Padre, la mano, arriba, 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 arriba Los que no le piden permiso, arriba las manos, arriba Bueno, el grito de las chicas solteras esta noche El grito de las chicas que nunca se van a casar Y las que no le piden permiso a nadie, ¿cuántas son? El saludito para todas ellas, para todos los papis festejando su día Así que, bueno, ahí nomás, basta de palabra Matrix, seguimos Claro que sí Vamos a brindar por todos los padres Que están festejando su día todavía hasta el momento Y para todas aquellas mamás que también cumplen doble rol El padre y la madre al mismo tiempo Para Fernanda, salud especial, ahí está Bueno, vamos a cantar este tema que dice así de esta manera Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Todos los que están aquí en la pista, todos los que están en la pista El que no salta es un terrible carnero saltando Y las manos arriba de todo fantástico y sonado Todo con la palma arriba, todo con la palma arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Para Villa Cristina, Pechebrini, saludos grandes Barrio Olivos Solo, sin tu amor Perdido, entendidor Solo, tu traición Las promesas que hiciste en viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Me emborracharé ¿Cómo dice? Es mi culpa, es mi culpa Por enamorarme, por enamorarme, por enamorarme que tú no me quieres Por ilusionarme, por ilusionarme que tú no me amas Decilo, Martín Decilo 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 Para Braia Esta noche me emborracho por tu culpa Esta noche me emborracho por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Y me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Y me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por enamorarme, por enamorarme que tú no me quieres Por ilusionarme, por ilusionarme que tú no me amas Y las manos arriba, 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 arriba ¡Eh! 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 ¡Eh Dijiste que sí, que todo estaba hecho Yo que pensaba que tú tenías palabras Y estar yo trasfiel, te he sido engañado Yo que pensaba que nunca me iba a pasar Y la mano se ría Yo le había dicho que la quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que se volvió adicto a tu amor Ay corazón, cómo te miento Ella nunca va a volver, ella nunca te amó Ay corazón, cómo te miento Ella nunca va a volver Y ahora, qué le digo a mi corazón Cómo le explico a mi corazón Que te sigo amando Y que te sigo queriendo Arriba las manos Al corazón, cómo te miento Ay corazón, cómo te miento Ella nunca va a volver Ella nunca te amó Ay corazón, cómo te digo Ella nunca, nunca, nunca va a volver Y el grito de las chicas solteras Arriba para Emma Hay un par de pomelas por ese lado Para Limache Y ahora, el que no salga Tiene cuerno Y este tema Para el amigo Compu López De Chicuana La Merced Y Salta Capital Vamos Ya no va al cielo buscando A una puerta al querido Que se marchó Que se marchó sin aviso Se lo llevó el destino Importante era la zona Cuando estaba a mi lado Las horas se hacen eternas Su corazón se ha perdido No me digas por favor Que no vuelva a verte Para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí No me digas por favor Que no vuelva a verte Para mí Para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Amor No me digas que vuelva a verte No me digas que no vuelva a verte Por favor Para mí La vida no es vida Si tú no estás junto a mí Vamos Daniela, viste Andrea No me digas que vuelva a verte No me digas que vuelva a verte No me digas que vuelva a verte Para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Mozo Mozo, 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 mozo Para Emma, el chofer de Renice, Rosario Salta, Salta Rosario Para el repartidor activo ahí, para Brian Ponce, ¿cómo dice? Oso, esta noche quiero, en mi cuerpo fuerte que tenga el boliche para beber Quiero, con dos copas grandes, y que me acompañes como buen amigo, sabrá comprender Ella, no es toda mi vida, solo es la alegría, esa fantasía, recién la su Oso, yo la amaba tanto, pero el destino un día le truncó, la vida la llevó de mí Y yo no sé qué voy a hacer, ¿cómo? Que me pregunta por mamá, yo me siento enloquecer, yo y mi compadre, mi cor De unos trones que fue, dulzamente mi mujer Y yo no sé qué voy a hacer, cuando miro a su bebé Que me pregunta por mamá, yo me siento enloquecer, yo y mi compadre, mi cor De unos trones que fue, dulzamente mi mujer Y las manos arriba, joda, 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 joda Me hiere y me hace mal, es imposible No recuerdo las horas que viví, entre tus brazos Con tu mirada y tu hermoso sonreír, este recuerdo me hace a mí sufrir Solo te pido que vuelvas junto a mí, y si no vuelves Y si no vuelves Y si no vuelves Y si no vuelves Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Como me leí hoy, hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí, lentamente, hoy Te va causando tanto daño, que no sé vivir Si no tengo tus ojos, no siento el calor Siento que no son mías, que no estoy junto a ti La razón para vivir, te batizan, te batizan junto a ti Se me barabó, usando que te ha sido mujer No siento el calor, el calor de lo prohibido Un rey a mí lo todo, que todavía estoy sufriendo La razón de tu recuerdo Y las manos arriba, las manos arriba, arriba va Y las palmas, las palmas, para Villa Cristina Jesús Vamos Villa Cristina presente, eso Hola, 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 hola Para la familia Sagazad con cariño Amodito, bailadito Hola, 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 hola Para la gente de puesto 6, Matri Muy prontito nos vamos por ese lado Para la cinturita de limón Y si di una carta de mi amor Contento me pongo a leer Y al leer yo no puedo creer Lo que me dice mi amor Lágrimas mojan mi rostro Y ya no puedo leerlo ¡Rosario! Cartero, por favor, llévate mi dolor Y regresa, mi amor Cartero, por favor, llévate mi dolor Ya no lo puedo soportar Ya no lo puedo soportar ¿Quiere esa carta? Y en esa carta, ¿qué decía, Manri? Verá, verá Esa carta que yo recibí, me lo escribió ella Esa carta decía, esa carta decía que me quería Pero solamente era mentira nada más ¿Cómo me dijiste que me amabas, pero estabas con otro? ¡Te odio! ¡Te odio! Cartero, por favor, llévate mi dolor Y regresa, mi amor Cartero, por favor, llévate mi dolor Ya no lo puedo soportar Ya no lo puedo soportar Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Y las manos arriba Y las chicas solteras ¡Sí! Y las chicas solteras ¡Sí, sí! Y la lengua loca, mirá Para la valla conce Caminando sin pensar en la hora de empezar Caminamos juntos en esta inmensa ciudad Tú y yo en la mano vamos a bailar Que esta noche es buena y la vamos a reventar Oye Y que te mueva Y que te mueva Y que te mueva, señor ¡Que te mueva! Dame amor Mucho amor Esta noche sí son para los dos Dame amor Mucho amor Esta noche sí son para los dos Y las manos arriba, las manos arriba Quiero ver las palmas, las palmas, las palmas Atención Tenemos la cámara en esta cámara en la chanata noche Estamos festejando el día del Padre como siempre acá En la carpa del Fantástico Journal de la mano de Jesús Jesús es Rupo Ventura Y las mujeres ahora ¡Hombre y grata! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! A todas las chicas les gusta el carámen 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 ¡Qué rico, qué rico! ¡Sabrosos, sabrosos! ¡Qué rico, qué rico! ¡Sabrosos, sabrosos! ¡Vamos! ¡Para los remiseros de Rosario Salta, Jesús! ¡Ahora están los changos! ¡El saludo! ¡Es más! ¡Truchos! ¡Truchos! ¿Son truchos o no? ¡Para los remiseros truchos también! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Para Brian Ponce! ¡Que está fenejón de Jumbre! ¡Miguel Ponce! ¡Por qué no viniste! ¡Súper, súper! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está durmiendo! ¡Se viene enseguida, ¿no? ¡El amigo! ¡Lo va a reemplazar! ¡Lo va a reemplazar! ¡Claro! ¡Lo va a reemplazar el hijo! ¡Un ratito te venís al escenario! ¡¿Te animás o no? ¿Te animás? ¿Se anima el hijo? ¡Se anima! ¡Se anima! ¡Sí viene! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Y aún así! ¡Una vez más para la gente de Olivos, Jesús! ¡La familia Guari! ¡Con cariño, eh! ¡Para esa! ¡Para la San Maril! ¡No, espectacular! ¡Trabajadora! ¡Bueno! ¡Aún así! ¡Suena! 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 ¡Como dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba de todo! ¡Los hinchas de boca! ¡Los hinchas de boca! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Para Mayonesa, feliz! ¡Día de padre! ¡Para Fernanda! ¡¿Qué dice?! Sé que escondes sin la pena Se te nota en la mirada Tiene ganas de llorar ¡Maché! La limita, tu tristeza Te está haciendo mucho mal Ven conmigo, la limita Buscando su ser amado Así te puedo olvidar Y no temas, la limita De volarte a enamorar ¡Y lo cantamos todos! ¡A ver, dice! La limita ¡Vamos! ¡Di maché! ¡Chiquitita! ¡Olivos! El amor lo diste todo ¡Santo Hernando! Y me decidiste ¡Nada! ¡Lagrimita, lagrimita, lagrimita ¡Lagrimita, lagrimita! ¡Tú sabes que no, pero! Soportando lagrimita ¡Por qué? Porque esta vez ¡Te quiero! ¡Saltando lagrimita, lagrimita, lagrimita! ¡Lagrimita, lagrimita, 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 lagrimita! Somos Jesús y su Grupo Ventura Hola, hola, hola Sí, hola, 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 hola Quiero que te muevas, quiero que te muevas Y que te muevas, y que te muevas, y que te muevas Sí, sí, sí Como la baila la Ibis Ya quiero una bailarina en el escenario, Matri Venga, venga, venga ¿Puedo venir? ¿Puedo venir o no? Venga, venga, acá Tomela La Ibisata, Ibisata A ver que venga, que venga, dale Que venga la chica del rojo Vení, 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 vení Las manos arriba ¿Te animás, hijo? ¿No? Vení, vení, vení Yo Sigue Jejepa Sí, así, así, así Jesús y su Grupo Ventura Para Grace y para Vico Vamos Grace, vamos Vico Eso Saludando a todos los amigos, Matri Para la gente del Valle de Lerma Para la gente del Valle de Calchaquí Eso Vamos 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 los religiosos de los años, anda Estaba, estaba preguntando quién me lleva, anda Sí La competencia está, Matri Oye, Brian Hola Entra y sale Entra y sale la agüita La agüita La agüita Sí Se viene Se viene, se viene, se viene Se viene Se viene el pequeño Para Villa Cristina Para Peche Aguanta Villa Cristina, loco Con cariño Bueno Que se venga Que se venga el bailarín, Matri Porque ahora vamos a presentar Jumbia Coqueta Que se venga, mi amigo Venga, venga A bailar un temita Vení Vení Mirá Ariel Sube la bailarina Sube la bailarina Mirá Ahí va, ahí va Chequeá, chequeá Se anima la bailarina Jesús Se animó, eh Bueno, mientras tanto Con las manos arriba, arriba Todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Eh, eh Para Sebastián Fernández Feliz del Padre Eso Vamos a la Chile Rosario de Erma Muy bien Sí, sí, sí Y la gente de Quijano Saludan a todos, eh Ahí está Vamos Sí Y llegó la bailarina Bueno Este tema Este tema va dedicado Para todos los papis Que están bailando en la pista Para todas las mamis también Muchas felicidades Y bueno Bien carperito Suena Suena Cumbia Coqueta Cumbia Coqueta Cumbia Coqueta Sí Así Así Mueve la carnaza mamasa Mueve la carnaza mamasa Mueve la carnaza mamasa Mueve la carnaza mamasa Sí La botita La botita La botita La botita La botita Sí Quiero que te mueva Quiero que te mueva Quiero que te mueva Quiero que te mueva Que te mueva Que te mueva No Que te mueva No La competencia Asesina Bueno Uy Uy Sí, sí Y estamos festejando El día del padre Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Sí, así Muevelo, muévelo Sí, así Muevelo, muévelo Sí, así Para abajo Pasa abajo Para abajo Pasa abajo Pasa abajo Sí, así, así Pasa arriba, arriba, arriba Cumbia Coqueta Cumbia Coqueta Cumbia Coqueta Sí Así 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 Que baile, que baile Upa Bueno Y se armó el baile No más Vamos, vamos Competencia, competencia La competencia está en el escenario Vamos las chicas Mueva 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 Sí, así Así Sí, sí, sí Una vueltita, otra vueltita, una vueltita, otra vueltita. Eso chiquita, eso chiquita. Me volví a enamorar, Jesús. ¿Estás enamorado? Hasta los huesos. No, como siempre, el gasoso. Bueno, muchas gracias. Gracias a la bailarina, ¿verdad? Contantísimo por este público tan maravilloso que tiene. Fantástico Jornal, ¿eh? Gracias a Miguel, a Beto, a toda la familia, por una oportunidad más, ¿eh? ¡Seguimos! Claro que sí, para Beto, para Miguel. Feliz día del padre, para todo el staff del Fantástico Jornal, como siempre. Bueno, y ahora sí. Todas las manos arriba, arriba, arriba. Todas las manos arriba, arriba, arriba. Quirón, paz, quirón, paz, quirón, paz, quirón, paz, quirón, paz, quirón, paz. La tuta yaña de felicidades para el Chino Marín. Feliz día del padre, Villa Cristina. ¡Eh, eh! Y ahora, y ahora, y ahora, ¿qué presentamos? ¿Qué presentamos? Y dice así. La guitarra loca de Daniel. Daniel Ortega de San Luis. Jesús, Jesús y su grupo Ventura. Para las chicas, para los amigos, ¿ahí de dónde? Que levante la mano, el que esté tomando, que levante la mano. El que esté borracho, y que cante contigo. Oh, 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 oh. Y que cante contigo. Oh, 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 oh. Que levante la mano, todos los borrachos. Haciendo palmache, haciendo palmache. Haciendo palmache, haciendo palmache. Sigue, 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 oiga, oye. ¡Eh, eh, 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 eh! Para el monito Fernández. A vos, Sebastián, mirá, mirá. El chico de las luces. Hola, monito. Ahí, eh, ahí está. ¡Fuerza! Feliz día del padre. Para Chanti y para los reuterios. Claro que sí. Sigue, así. Este es el ritmo para bailar, para cantar, para tomar. Este es el ritmo para bailar, para cantar, para tomar. Que levante la mano, el que esté tomando. Que levante la mano, el que esté borracho. Y que cante contigo. Oh, 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 oh. Y que cante contigo. Oh, 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 oh. Que levante las manos, todos los borrachos. Haciendo palmaché, haciendo palmaché. Haciendo palmaché, haciendo palmaché. Y la gente del Churcal. Ahí está. Vamos. Mirá. ¡Hitro! Pero, Dios mío. Mirá. Gracias. Quiero ponerme a beber, y un alto paso a fumar. Por la mujer que mató, mi sentimiento te iré a buscar. Solo sufriste jugar, con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi santo. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Gloria hermosa que algún día se marchitará. Quiero ponerme a beber, y un alto paso a fumar. Por la mujer que mató, mi sentimiento te iré a buscar. Solo sufriste jugar, con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi santo. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Gloria hermosa que algún día se marchitará. Sí. Sí. ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Sí! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! Y las manos arriba. Sí, Jesús. ¿Sabes quién se parece? ¡Sí! 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 ¡Sí!